Ciudad Constitución, Baja California Sur, se estrenase Con Expo Comundo 2019 Del 12 al 21 de Julio En goza de espectaculares eventos Empezamos con todo Llegan este viernes 12 de Julio los triunfadores ¡Liberación! Este loco soy yo Porque nadie como tú me había fechado así ¡Liberación! Inamorado de un fantasma Que noche y tres noche veo pasar Sábado 13 de Julio Los ex de la banda Te pasé lo mejor que yo tenía Domingo 14 de Julio Goza con el ritmo de La Sonora Dinamita Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste carne Martes 16 de Julio El Rey de Mil Coronas ¡Salo Mora! Con qué placer te comparto ¡Locura! Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios El viernes 17 de Julio Goza al máximo con ¡Panda la ejecutiva! El ritmo corazón Y dentro de él existe algo llamado sentimiento ¡Panda la ejecutiva! Y así me fue Contigo corazón Me la aplicaste buena ¡Panda la ejecutiva! ¡Panda la ejecutiva! Contigo aprendí Lo que en realidad significa estrellar Viernes 19 de Julio ¡Los salameños en la sierra! Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Sábado 20 de Julio ¡Panda la corona del rey! Respeta a quien me respeta Y a quien me das amistad ¡Y grupo imparable! Te perdiste Y un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Y cerramos a lo grande Con evento espectacular ¡Llega de Culiacán este domingo 21 de Julio! ¡Cabien Rosas! A una reunión importante Va llegando un H&N Los cristales muy oscuros No se alcanza a ver quién viene ¡Cabien Rosas y su artillería pesada! El chabaco fue aventado Fui creciendo y fui ganando la confianza Como pasaron los años ¡Cabien Rosas! Historias tengo de amonto Para no hacer largo el cuento Ya no salgo sin la super y el cuento Y prenderás con los acófes ¡Los tres del triunfo! Me gustas tanto que no podría estar sin ti A cada rato quiero ver tu sonreír ¡Los tres del triunfo! Ya me cansé De que me niegues Ese sol besos otra vez ¡Ven! ¡Vivenlo! ¡Que no te lo cuenten! ¡Vos al máximo! ¡Expo! ¡Mondúbaco! ¡California Sur 2019! ¡Será espectacular! ¡Allá nos vemos!